Primero hasta en la escuela nos enseñan que son los símbolos patrios, ¿no? Y en la nueva constitución la huipala está considerado como símbolo patrio, donde todos los 11 o 12 millones de bolivianos tenemos que tener mucho respeto a la huipala. Y por más que digan que es un trapo, y en Bolivia está considerado ya en la constitución como símbolo patrio, por lo tanto mereces respeto y el ultraje tiene penalidad. Creo que la huipala fue retirada aquel entonces como correspondía, así que creo que hay en este sentido un sindicamiento de un delito que no se cometió. Entonces no ha habido ningún tipo de ultraje a la huipala, porque yo estuve presente en ese entonces, ¿no? Lo que hubo fue una exigencia de subir la bandera del Patujú, si es que se subía la bandera de la huipala.